Hola, ¿qué tal amigos y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar nuevamente y es un gusto con Mónica Salaquer, directora del Centro de Prevención de la Vivencia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Néstor por invitarme. El tema que nos convoca es cultura de paz. Ahorita se está hablando mucho de cultura de paz, cultura de paz. Todo el mundo habla de cultura de paz y unos dicen sí, otros dicen no, porque al final no terminamos entendiendo qué cosa es cultura de paz, me parece a mí. Por la forma en que se ha planteado me parece que no estamos entendiendo mucho el tema. Quiero tocarlo en un momentito. Antes quería empezar preguntándote el tema de Navidad. Hay quienes creen que no se debe celebrar la Navidad como estamos acostumbrados a celebrarla. Hay quienes creen que hay que hacer lo que hemos hecho todos los años. En mi opinión, la Navidad es el tiempo en que la familia se reúne. Desde el punto de vista cristiano es el momento de la reconciliación. Es decir, de volvernos a juntar todos porque celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. No sé, cómo lo ves vos. Bueno, así debería ser. El debería no significa que se pueda necesariamente que sea tal como queremos, porque es un país que está lleno de heridas. Es un país que está todavía con grandes dolores, como traumas. Tenemos un estrés postraumático. Hemos vivido un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, mucha confrontación y no se puede borrar de un día para otro. Entonces, obviamente, cualquier celebración, cualquier fecha va a estar contaminada por esa situación. Sí, porque no está de realidad en este momento. Además, hay personas que tienen sus familiares presos, otras sus familiares muertos. O sea, no se puede borrar y decir no pasa nada. O sea, no es negación. Es cómo superamos una realidad que tenemos que asumir que existe. Y tenemos que ver cómo la corregimos, cómo la cambiamos. O sea, cómo realmente ayudamos a transformar esa polarización tremenda, esa que ha roto familia, que ha roto pareja, que ha roto amistades. Y la vamos construyendo, vamos dejando atrás el miedo. Pero el miedo no se... La gente tiene miedo de la sociedad. Entonces, el miedo es lo contrario del amor, del afecto, del entendimiento, de todo lo que debería haber en el ambiente navideño. Para que eso se dé, tendrían que crearse condiciones. Las condiciones, obviamente, tienen que ver con que haya más confianza en la población. Pero para eso, no puede ocurrir lo que todos estamos viendo que ocurre con frecuencia. Por ejemplo, hoy ayer estaba en el supermercado y a la salida se iban llevando un señor de la galería. Y yo veía la reacción de toda la gente allá afuera. Y era una relación claramente contraria a lo que estaba ocurriendo. Entonces, si eso lo multiplica, porque cada persona detenida tiene sus familiares, además sale en las redes sociales, además tiene, qué sé yo, amigos, conocidos. Y finalmente termina afectándonos a todos, aunque no sea yo un conocido, un familiar de la persona, ¿me entiende? Entonces, ese ambiente tiene que cambiar. Y tenemos que entender que eso tiene que cesar. Tiene que acabar ese ambiente represivo que no nos está ayudando a tener una Navidad como la que necesitamos como sociedad, que es una Navidad que nos ayude a poder tender puentes de entendimiento. O que una persona de un barrio que es afín al sandinismo pueda conversar con una persona que no lo es, en vez de estarse insultando todo el tiempo o atacando o espiando unos a otros, lo que hablábamos en el programa pasado, ¿me entiendes? Realmente tiene que haber una voluntad efectiva de promover la reconciliación. Esto no es una cosa de un discurso. Tiene que ser hecho. Pero justamente no es, digamos, como, a ver, por decirlo de alguna manera, la excusa perfecta para empezar. Claro. Siempre es el momento para empezar. Pero tiene que haber condiciones. Porque yo te puedo creer eso. Yo tengo toda la voluntad de esperar que haya una capacidad de entendernos y de resolver nuestros problemas pacíficamente y de que el gobierno dialogue y que la oposición dialogue y que podamos encontrar una salida negociada o dialogada, porque la palabra negociación ya se presta a un malentendido, pero que haya una posibilidad de encontrar un acuerdo como país para resolver una crisis que nos está llevando a todos al despeñadero, ¿me entiendes? Y que podamos salir adelante. Y si la Navidad es un momento para avanzar en esa línea, qué bueno. Pero hay que crear condiciones. Y yo, sinceramente, en este momento no las veo. O sea, no es que no quiera verlas. No es que yo sea una persona que tenga un encono. En este momento no tengo ningún encono en mi corazón. Tengo 21 años trabajando por una cultura de paz y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Y no quisiera más enfrentamiento entre hermanos. Pero se ven. O sea, no podemos decir una cosa y hacer otra. Tiene que haber una coherencia entre el discurso gubernamental y las acciones. Y no una actitud amenazante mezclada con un discurso de amor y de reconciliación. Porque entonces no solo no es creíble, sino que además se vuelve contra el mismo gobierno eso. Porque la gente está pidiendo hechos que demuestren esa voluntad que se expresa en palabras. ¿Me entiendes? Pero una cosa es lo que está haciendo el gobierno y otra cosa es lo que sentimos nosotros los ciudadanos en general. Y me parece que, de alguna manera, los ciudadanos podemos aislar la actitud del gobierno y la actitud de otros líderes, que no son necesariamente del gobierno. Y desde nuestra ciudadanía empezar, digamos, a dar pasos en el sentido contrario al del desentendimiento de la enemistad de la confrontación. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es una cosa que todos tenemos que hacer en nuestra familia, efectivamente. Que lo tenemos que hacer en las amistades. Por ejemplo, yo no he perdido amistad con nadie que piense distinto a mí. Mantengo mis amistades, piensen como piensen y mantengo el cariño sincero por esas personas. Entonces, obviamente eso ayuda. Porque en vez de yo maldecir a esa persona porque piensa distinto, pues yo la visito, platicamos, no necesitamos pensar igual, no necesitamos estar de acuerdo en todo, pero nos respetamos. Y así se va construyendo una cultura nueva en Nicaragua, que es lo que nosotros llamamos tolerancia. La palabra tolerancia se presta a malos entendidos. Porque tolerar es como que yo te aguanto, te tolero, en realidad no te soporto, pero ni modo, te tengo que tolerar. No es esa la idea. La idea es aceptar que la diferencia es riqueza. Es valorar la diversidad. Que es algo a lo cual no estamos acostumbrados como sociedad. Porque tenemos una sociedad y una cultura, y no me refiero solo a Nicaragua, me refiero en general a las culturas patriarcales, autoritarias, machistas, que son culturas de la intolerancia. Culturas basadas en las jerarquías, en las intolerancias, en el odio, en el miedo. Entonces, eso tenemos que ir cambiando y transitando hacia una cultura más democrática. Y la democracia empieza por la familia también. Y nosotros podemos tener una sociedad democrática con dictaduras chiquititas en los hogares. Entonces, tenemos que ir construyendo una mentalidad distinta. Porque ahí, con esa mentalidad, en realidad ganamos todos. Y la gente cree que no, que eso, que una cultura más democrática puede ser amenazante para algunos. Yo pienso que no. Pienso que una verdadera democracia, ¿qué es? La democracia no es ir a votar en unas elecciones. La democracia es respetar la diversidad, valorar la diversidad. Que haya, por ejemplo, en un espacio familiar, la gente pueda participar en los procesos de toma de decisión. Que se escuche la palabra del otro. Por ejemplo, cuando un papá le dice a un hijo, cállate y obedece, le está diciendo, tu palabra no me importa, tu pensamiento no me importa, simplemente hace lo que yo digo. Y eso es autoritarismo. Eso mismo ocurre en la sociedad. Pero todo eso se va, digamos, lo que ocurre en las familias repercute en la escuela, repercute en las instituciones, repercute en las empresas, repercute en todos los ámbitos sociales. Obviamente tenemos que hacer los cambios que tú dices, desde nuestros propios hogares, con nuestra propia familia, con nuestros vecinos. Empezar a desarrollar una cultura de la tolerancia supone un cambio bien profundo que tiene que empezar por mí. Porque ¿de qué me sirve, Néstor? Que yo venga aquí a conversar contigo y salga a pelearme después y a maldecir a otro que piensa distinto. Es incoherente. Entonces tenemos que ser coherentes. Y eso empieza por mi cambio. Yo tengo que estar más pendiente de cómo cambio yo que de cómo cambias tú. Porque ¿de qué me sirve estar esperando que Néstor cambie? Si yo, pues no, entonces sigo manteniendo la misma posición cerrada, intolerante, confrontativa. ¿Me entiendes? Entonces el cambio empieza por mí. Además, esperar el cambio del otro es, yo estoy en lo correcto, es el que está equivocado. Eso, eso. Al final de cuentas. Y tener la capacidad de entender que no siempre tenemos el 100% de la razón. Que realmente, la verdad, no es algo que le pertenece al privilegio de un sector. Y eso se expresa en todo, incluyendo en la vida política, en los procesos electorales, todo. Pero tiene que expresarse ante todas nuestras relaciones primordiales, que son las relaciones familiares. Que son las relaciones más cercanas, que son mis relaciones laborales, por ejemplo. ¿Me entiendes? Yo tengo que ser respetuosa en mis relaciones laborales también. O sea, todo esto se construye. Nosotros como organización tenemos muchos años trabajando en esa construcción y no ha sido fácil. Hemos sufrido represalia, hemos sufrido ataque, hemos sido muy injustamente tratados. Pero aquí estamos porque creemos profundamente que eso se toma tiempo a construirlo. Porque es como el Quijote contra los molinos de viento. O sea, a veces las ideas son ideas tan duras como una piedra. Como decir en los molinos de viento. Entonces, uno se estrella a veces contra creencias y mentalidades muy arraigadas en la sociedad. ¿Y qué es la manera correcta? Entender que ese cambio realmente no es una amenaza. Que construir una democracia nos va a beneficiar a todos y todas a la larga. Y vamos a tener evidentemente una sociedad mucho mejor. Igual que cuando una familia... Yo lo he visto. Porque no te estoy hablando de una cosa teórica. Yo he visto el cambio en miles de familias, en miles de personas, en comunidades. He visto comunidades violentas pacificarse. He visto familias violentas pacificarse. He visto escuelas violentas pacificarse. Y no solo en Nicaragua. Es cambio que hemos visto en otras sociedades. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en Honduras. En otras sociedades. En El Salvador, en Guatemala. Hemos hecho trabajo en otros países. Y vemos ese cambio. Y vemos que la gente sale beneficiada. Y finalmente, es conmovedor ver cómo pequeñas cosas pueden lograr un cambio tan grande. Y yo pienso, por eso, que trabajar, invertir nuestro esfuerzo en cambiar una cultura de intolerancia, una cultura confrontativa, una cultura autoritaria, por una cultura democrática, por una cultura de tolerancia, por una cultura de respeto a la diversidad, es una prioridad nuestra como sociedad. Y más allá de un conflicto concreto, que es el conflicto que se ha dado desde el 19 de abril para acá, esto es una misión que nosotros tenemos que cumplir más allá de eso. Antes de eso y después de eso. Y puede haber un cambio de gobierno y lo vamos a tener que seguir trabajando. Porque no es algo que se cambia de la noche a la mañana. Además que no depende de un gobierno. No depende de un gobierno. Pero un gobierno puede ayudar, obviamente. O puede no ayudar. Entonces, pero es algo que tenemos que ir construyendo y empezar mucho más. Porque esta situación tan crítica, por muy dolorosa y muy terrible que haya sido, nos presenta la oportunidad de construir esa democracia. Dice Alejandro Bolaño Davies, con quien estuve conversando a propósito de su libro, que todos somos co-creadores de esta realidad. Exactamente. Lo que a mí me da para pensar... Tiene razón Alejandro. Lo que a mí me da para pensar es que todos somos o podemos ser co-creadores de una realidad distinta. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿en qué sentido nos beneficia la democracia a nosotros? ¿En qué sentido? En el sentido de que en una familia, por ejemplo, una estructura rígida, autoritaria, es generadora de violencia. No es que algunas familias son violentas porque sí, o porque hay un señor malo que le pega a la mujer o a los hijos. Es porque la lógica autoritaria es generadora de violencia. La violencia inherente al sistema autoritario. La violencia no es más que una expresión normal del sistema autoritario. Porque, por ejemplo, un papa que le faje al hijo para que le obedezca, eso no lo hace uno, lo hacen montones. O una mama. Entonces, eso se hace muy comúnmente en nuestra sociedad. Se usa la violencia para imponer un punto de vista, para imponer... Y se usa el miedo para que te obedezcan. ¿Me entiendes? Entonces, así no puede haber una familia donde prevalezca el amor, el afecto y todo lo que queremos en el ambiente navideño. Tampoco en una sociedad. Entonces, es lógico que ese modelo de familia es generador de violencia, pero también es generador de baja autoestima. Sí. Porque a un niño que desde chiquito vuelve a decir, sos un inútil, sos un bruto, los fajeas o todo lo que se hace... Normalmente, en la crianza violenta, en el modelo de crianza violenta correspondiente al modelo autoritario, eso va afectando, lastimando y dañando la autoestima del niño. El otro día vi en Facebook algo que me llamó mucho la atención. Un experimento de un niño que tenía dos macetitas de flores y a una le insultaba y la trataba horrible y a la otra plantita le transmitía, le daba palabras, qué linda eres, me gusta tu aroma, etc. Durante un mes estuvo diciéndole cosas feas a la plantita y cosas bonitas a la otra planta. Y en un mes la plantita estaba completamente marchita y la otra floreciente. Lo mismo pasa con los niños criados así. Lo mismo pasa. Entonces, me impactó porque fue un experimento que hizo el niño y se iba viendo como la planta se iba muriendo prácticamente. Entonces, lo mismo pasa emocionalmente con ese niño que va creciendo dañado psicológicamente, emocionalmente. Y lo mismo pasa con sociedades que están lastimadas. Entonces, nosotros necesitamos aprender a usar correctamente las palabras, sin ofender, sin herir. Por ejemplo, en vez de decirle a un niño, sos un idiota, decirle, hiciste esto mal, pero podés cambiar. Porque sos bueno, porque sos capaz, porque sos inteligente. Entonces, eso, esa lógica, también puede darse, puede trasladarse al discurso público. Esto, usted lo hizo mal, pero no significa que la maldad, que esto, que lo... O sea, evitar los ataques y las ofensas forman parte de la evolución de una sociedad. Ahora, han ocurrido cosas terribles y nosotros tampoco las podemos ocultar. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar las cosas que han pasado. Pero podemos, con un lenguaje correcto, bajar el gas. Y ayudar a tender puentes, que en este momento parecieran no existir, para que encontremos una salida como país y no nos hundamos, porque para allá vamos. Es que me parece que ese es el kit del asunto, ¿no? No nos entendemos y aparentemente no tenemos vías de solución. Porque no nos entendemos, no nos escuchamos, no escuchamos al otro y además, no solamente no lo escuchamos, no lo queremos escuchar también, ¿no? Nos está pasando eso. Pero el chiste es que sí podemos hacerlo. Y en eso consiste de lo que vamos a hablar en el resto del programa, Cultura de Paz, que es un proceso de construcción. Regresamos en breve en esta conversación con Mónica Zalek. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Mónica Zalek. Decíamos que es un proceso de construcción y esta es una construcción difícil. Toda construcción cultural es difícil, toma mucho tiempo, pero tampoco es una cosa imposible y tampoco toma tanto como uno cree. Pero es decir, yo planteo difícil en el sentido que de alguna manera es un contracorriente, no solamente en Nicaragua, es un contracorriente generalizado. Claro, claro. Estamos hablando de... Ahí yo quisiera aclarar que cuando nosotros hablamos de una cultura patriarcal, una cultura androcéntrica, no estamos hablando solamente... El discurso de género ha sido un discurso muy, digamos, mal entendido muchas veces. Y con razón ha sido mal entendido, porque tampoco ha sido muy bien enfocado muchas veces. Yo creo que el tema es que la cultura patriarcal, que es una cultura autoritaria, que es una cultura androcéntrica, que se basa en esta lógica de jerarquía, de esto, de todo lo que hemos hablado, es realmente algo que hombres y mujeres construimos, reproducimos en la familia, mantenemos, digamos, preservamos, incluso es una cultura en la que estamos muy, a veces, sometidos por estas mentalidades, por estas ideas, y las defendemos a veces cerradamente, pero también es una cultura que nos hace mucho daño a hombres y a mujeres. Es decir, estamos reproduciendo algo que nos está haciendo daño a todos y a todas. Porque esto no es un asunto de que los hombres somos malos, y nosotros somos las buenas. Es un asunto de que realmente nos está afectando a todos. Y se ve muy claro en toda la crisis que hemos vivido todo esto. En la intransigencia, en la imposibilidad de dialogar, en las acusaciones, en el tono violento en que nos enfrentamos. Se ve claramente eso, ¿no? Es no ceder, no estar abierto a escuchar. Porque la lógica autoritaria puede ser que tiene el poder, tiene la verdad, tiene la razón. El padre le dice al hijo, callate y obedece, no le dice, a ver, te voy a escuchar, sentate y hablemos. Como hiciste vos con tu hija que me estabas contando. Eso es una cosa muy importante, escucharnos. Te voy a escuchar y tú me vas a escuchar a mí y podemos entendernos. Ahora, cuando las cosas han llegado tan lejos como han llegado a Nicaragua, con mayor razón, no con menor razón, porque hay gente que te dice, no, las cosas están tan mal que ya no se puede dialogar y aquí lo que queda es matarnos. No, lo que queda es más que nunca. Tenemos que buscar una salida en la que podamos entendernos. Aunque no me gusta, aunque me parezca imposible, pero tengo que tratar de hacerlo hasta el fin. Porque no hay otro camino. Y lo hemos insistido las veces que he venido a tu programa, porque el otro camino es que todos perdemos. Y la verdad es que el camino es que todos perdemos. O sea, aquí no va a haber triunfadores. Realmente ya no los hay ni los va a haber. En una guerra, en cualquier guerra, en cualquier país, es falso. Aparentemente alguien ganó la guerra, pero no es cierto. Son sociedades desgarradas. ¿Quién ganó la guerra en los 80? Realmente, ¿quién ganó? Todas perdimos. Perdimos no sé cuántos años que podríamos haber avanzado económicamente. Perdimos cuántas miles de vidas, que es lo primero que se perdió. Que a una sociedad sumamente herida, dañada, lastimada, ¿cuánto nos tomó ir buscando salir de ese camino? Entonces, ahora hemos tenido un tremendo retroceso. Y tenemos que... Pero ese tremendo retroceso no nos puede llevar a la conclusión de que ya no hay nada más que hacer y vámonos todos al precipicio. No, tenemos que realmente encontrar precisamente la otra... ¿Cómo se salió de la otra guerra? Pues que se sentaron a dialogar. Y me acuerdo porque mi esposo era un militar y él participó en la negociación de esquipulas y contadoras. Mi esposo que en paz descanse, que ya falleció. Y yo recuerdo lo importante que fue cambiar esa visión de que aquí no hay salida por una visión de sentarnos. Y de repente con el enemigo con el que nos matamos a balazos no sé cuánto tiempo y entendernos. Entonces, puchicas, si tenemos esa referencia cercana, tenemos que tenerla ahora. Esto no se va a resolver... O sea, esto puede... Podemos encontrar, digamos, aparentes salidas por la vía electoral, por la vía... Pero aquí va a ser mucho más... Va a ser mucho... Va a ser falta mucho más que una solución electoral. Igual que la vez pasada. Ciertamente. A ver, lo del 80 se resolvió por una... Por una negociación, por un diálogo, por una mesa de... En la que se llegaron acuerdos, ¿no? Finalmente entre la dirigencia del Frente Democrático Nicaragüense y el gobierno sandinista que estaba en ese momento. Sin embargo, los ciudadanos no participamos, es decir, no quedamos dentro de ese acuerdo de una u otra forma y cargamos las heridas, que me parece que es lo que tenemos en este momento, las heridas que nunca sanamos, las heridas que tuvimos todo el tiempo. Porque, es decir, yo digo que hasta el 18 de abril yo creía que tenía amigos con los que no pensábamos igual, pero teníamos tolerancia y nos respetábamos y nos escuchábamos. Hasta yo pensaba que por ahí íbamos y que eso era bueno. Pero resulta que no ha sido así. Es decir, las posiciones se han cerrado a tal grado que no hay amistad en este momento, pues en algunos casos, ¿no? Y eso le ha pasado a un montón de gente. Vos mismas decías, hay familias que se han disuelto justamente por esa falta de tolerancia. Porque no tenemos un liderazgo también que une, tenemos un liderazgo que divide, que no permite el consenso, que impide la solución de los problemas. Necesitamos liderazgos que unen, que ayuden a formar consenso. Liderazgos que nos hagan crecer como personas. Pero de alguna manera nosotros fomentamos el liderazgo también. O sea, claro, tienes toda la razón. Pero uno escoge a los líderes. Pero ya ves tú, también los líderes expresan las mentalidades que hay en una sociedad. Entonces, necesitamos ahora, hay gente que cree que necesitamos nuevos caudillos, nuevas personas públicas, una figura que salve al país u otra figura que salve al país. Eso no es así. Necesitamos nuevos liderazgos, en plural, que fomenten el consenso, que ayuden, que unan a una sociedad. No que dividan a una sociedad. Voy a ir con tu idea. Necesitamos un nuevo papá. Es de alguna manera lo que se plantea. Y una nueva mamá. Que nos mantenga de mano rígida. O sea, necesitamos liderazgos masculinos y femeninos que sean capaces de fomentar la unidad. No con un discurso, sino con hechos. Que fomenten el consenso, que fomenten. Y me refiero a no solo los liderazgos. Necesitamos liderazgos en todos los niveles de la sociedad. Ese tipo de liderazgo lo necesitamos a nivel de las comunidades también. Lo necesitamos en los municipios, en las alcaldías. Lo necesitamos en general, en la sociedad, en las empresas. Lo necesitamos en las instituciones públicas. Lo necesitamos en todos los ámbitos. Porque ese es el verdadero liderazgo. Y el verdadero liderazgo no sucumbe. O sea, se firma. Es un liderazgo que la gente se fortalece con el tiempo. No se debilita. En cambio, el liderazgo que divide termina debilitándose y marchitándose. Termina mal. Entonces, son cosas que también tenemos que construir. Porque hay una mentalidad de divide y vencerás. Todo el mundo cree que mientras más divididos estemos y mientras más conspiremos para dividirnos más y más y más, nos va a ir bien como sociedad. Y no, no es así. La historia ha demostrado que no es así. Entonces, lo que vamos siempre es a peor y peor y peor. Entonces, necesitamos cambiar ese esquema. Y como te digo, un esquema que realmente a la larga nos beneficia a todos y a todas. No hay perdedores en el sentido. ¿Qué significa esto? Que vamos a ignorar que en determinado momento haya que hacer justicia. No vamos a tener un borrón en cuenta nueva. Eso no se puede en ninguna sociedad. Porque cuando se ha querido hacer eso, o sea, cuando se ha querido borrar lo que ha ocurrido sin intentar hacer justicia, sin aplicar las leyes, las sociedades no pueden digerir eso y se convierte como en algo reprimido que algún día explota otra vez. Entonces, realmente va a tener que haber un proceso. Eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar? Eso se verá en su momento. Pero no estoy planteando eso. Cuando yo hablo como hablo, estoy hablando de que tenemos que empezar a cambiar las mentalidades. Pero eso no significa que vamos a ignorar los hechos graves que han ocurrido. Claro. Ya, porque los hechos graves que han ocurrido, han ocurrido. Y no hay forma de borrar una situación que ha ocurrido. Es como que yo vengo y te golpeo a ti. Tú en tu corazón va a quedar como borré el golpe y no pasó nada. Obviamente vas a sentirte lastimado. Y va a tomar tiempo. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande por recomponer nuestra relación. Así pasa en una sociedad también. Es probable que yo te diga, sí, sí te perdono. Pero cada vez que vos levantes la mano, yo voy a... Exacto. O que no haya confianza de vos hacia mí. O de mí hacia ti, si acaso tú me pegaste a mí. Yo ya no tengo confianza. Entonces cuando se pierde la confianza es muy difícil construirla otra vez. Entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos por construir eso y construirlo en los distintos espacios de la sociedad. Lógico que... A ver, ahora hay un discurso de reconciliación, hay un discurso de una cultura de amor y de entendimiento entre los nicaragüenses. Bueno, pero ¿cómo la vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer para llegar a eso? Eso no es un asunto de un decreto. Es un asunto de una construcción educativa, cultural, de esfuerzos de entendimiento, de espacios de diálogo, de crear espacios. Por ejemplo, crear debates. Lo que tú me decías hace un momento, tú participas en un programa de televisión donde hay personas que piensan diferente y que debaten. Hacerlo con el mayor respeto posible, tratar de mostrar con el ejemplo ese respeto. Eso es lo que necesitamos, pero no solo en la televisión, lo necesitamos hacer en todos los espacios de la sociedad. Por ejemplo, generar, abrir... Yo veo que ahora, por ejemplo, si hay un foro público, se invita casi toda gente que piensa igual. Sí. ¿Por qué no empezamos a invitar gente que piensa distinto? Atrevernos a hacer eso, para que podamos realmente tener foros con más diversidad de ideas, y realmente intentar entendernos de alguna forma. Porque es lo que está pasando en toda la sociedad. Y además no solamente es atreverse a invitar, sino atreverse a ir. ¿Perdón? Atreverse a ir también. Atreverse a ir. Porque, ah, no, es que yo eso no voy, porque eso es de aquellos, ¿no? Pero para eso hay que crear un clima, y ese clima no se puede crear, porque no podemos avanzar en la línea de lo que yo propongo. Yo ahí no quiero pecar de ingenuo también, mientras tengamos a alguien que te está apuntando con una pistola. Eso no funciona así. No puedes combinar un ambiente represivo con un proceso de reconciliación social. Es como mezclar la leche con el agua, perdón, el aceite con el agua. No cuaja. Entonces, necesitamos crear ese ambiente. Y yo creo que ya llegó la hora. Porque ¿cuántos meses llevamos de toda esta pesadilla? Ya llegó la hora. Sí. Bueno, hacemos pausa. Está la gestión, digamos, institucional, que no solamente es del gobierno, sino de todas las instituciones, y eso incluye a los liderazgos en general. Pero está también la gestión personal, que me parece que es importante también trabajar. Yo te decía, hay que aislar, de alguna manera con la gestión personal, hay que aislar las gestiones de violencia, que vienen desde los liderazgos. Y decimos, este es un proceso de construcción. Un proceso que, me decía vos, por ejemplo, la parte del padre que actúa con violencia con el hijo. Aquí vas a hacer lo que yo digo, porque yo soy el papá. ¿Cuál es la diferencia entre eso y las reglas? Porque ese es un tema importante, el tema de reglas que tiene que ver con cultura de paz. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Mónica Zalaquet. Preguntaba yo, un tema es la autoridad, pero hay un tema que son las reglas. ¿En qué se diferencia la una de la otra? A ver, para mí la autoridad debería ser el resultado. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. La autoridad se gana a partir del ejemplo. A partir de que, por ejemplo, yo como padre o como madre, por ejemplo, yo quiero inculcar en mi hijo la idea de que no es correcto mentir. Entonces, no basta con que yo llegue y le diga a mi hijo, si tú mientes, vas a pasar una semana en la casa y no vas a salir a ningún lado. Esa es una regla, pongámosle, que yo pongo. ¿Ya? Hay una sanción que pongo al error de mentir. Oye, pero si yo, el niño ve que yo miento. Él no está aprendiendo de las reglas, él está aprendiendo de mi ejemplo. Entonces, la autoridad no se gana imponiendo algo, se gana dando el ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, imponer las cosas no resulta porque la persona no llega a un proceso de convencimiento y por lo tanto no desarrolla la responsabilidad de sus propias acciones, sino que actúa por temor a las represalias. Y eso es lo peor que se puede hacer en un proceso educativo, tanto a nivel individual como a nivel social. No es por miedo que la gente debe actuar. Es por convencimiento, es por convicción, es porque yo sé que esto me conviene. Un niño, un adolescente y en una sociedad, una persona que respeta una ley, que respeta una regla social, lo hace por convencimiento. De otra manera va a buscar cómo evadirla, igual que un niño va a buscar cómo evadir y le va a mentir a su papá o va a hacer las cosas por debajera o va a desobedecer porque no cree en eso. Y no cree en eso porque no está convencido y porque muchas veces los padres actúan en forma contraria a lo que predican. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, el convencimiento hace que uno realmente respete las reglas sociales y que haya un mayor orden social o uno, si lo aplicas a la familia, que una familia tenga un funcionamiento más cohesionado y más efectivo como familia. Pero reglas arbitrarias no sirven. O sea, son cosas vacías. Tienes que darle un contenido a eso. Ok, pero a ver, vamos a suponer que se hace fila, por ejemplo, para entrar al cine. y todos estamos claros que la fila es para mantener un orden y que todos logremos entrar al cine antes que empiece la tanda. Sin embargo, y todos lo entendemos en teoría, sin embargo, si yo me quiero o yo lo que quiero es sentarme en X lugar, entonces, busco cómo romper la fila y llegar a los primeros lugares antes. Claro. Es decir, pese a que estamos claros que el orden nos sirve para que todos entremos y todos tengamos oportunidad de ver la película. Claro, porque hemos desarrollado una cultura de un poco de vivianada, un poco de irte en la arriba de los demás, de que yo gano y los demás pierden, de que aquí yo tengo que ver cómo me aprovecho de la situación y qué provecho saco para mí, que a mí no me importa lo que pase con los otros. O sea, una cultura de muy poca solidaridad y esas son las consecuencias del modelo patriarcal y autoritario que nosotros tenemos como sociedad, que nos descohesiona socialmente. Una cultura democrática nos hace más responsables no solo por lo que me pasa a mí y a los míos, sino a toda la sociedad. Y esto tiene que ver incluso con el cuidado del medio ambiente, no solo con ir a hacer una fila. Si en el momento que yo voto una bolsa de plástico, me vale lo que pase con el medio ambiente, me vale lo que pase con la sociedad entera, me vale lo que pase con los peces que se van a comer ese plástico, algún día en el mar y yo que me voy a acabar comiendo eso también porque ese plástico me va a llegar de vuelta a mí y finalmente todos vamos a salir perjudicados. ¿Qué es lo que te digo? O sea, finalmente estoy haciendo algo para que todos perdamos. O sea, en el fondo, la lógica de yo gano, tú pierdes es una lógica muy errónea. No hay quien gana, aquí perdemos todo. A menos que desarrollemos una conciencia de comunidad, una conciencia de compromiso social, una conciencia de responsabilidad social, no solo la responsabilidad por lo más próximo a mí, sino por una responsabilidad compartida con la sociedad. Entonces empezamos a desarrollar el respeto, apoyamos la diversidad de ideas y escucho a la otra persona porque sé que esa persona puede aportar ideas para que todos mejoremos. o sea, el proceso de construcción democrática pasa por todo esto que estamos hablando. ¿Me entiendes? La democracia, como te digo, no es un asunto electoral, es un asunto de muchos aspectos y por supuesto el tema de los derechos humanos es un tema que surge en forma natural y espontánea. Yo no solamente los derechos humanos, sino también no voy a ser cruel con un animal, como ha pasado a veces que hemos visto que matan animalitos, no voy a ser respetuosa de la vida humana y de la vida en general, o sea, es toda una manera de ir entendiendo las cosas como colectivo social y no solamente mi interés personal y más mezquino, ¿no? Y eso obviamente tiene una repercusión en la política porque tiende a reflejarse en el ámbito político un pensamiento que va desarrollándose hasta llegar a una masa crítica. Yo siento que en Nicaragua ahorita hay como una ruptura generacional, hay una vieja generación, una vieja clase política que piensa de una manera ya caduca y que actúa de una manera ya caduca. Y no es solo el gobierno, hay una vieja clase política que piensa así. Y por el otro lado hay toda una juventud y una población emergente que tiene otras ideas ya. Y la ruptura ha sido muy dramática en toda esta crisis. Se ha notado eso. Entonces, es muy importante tender puente porque la vieja clase política no va a desaparecer de un plumazo. Y toda esta población emergente, esta juventud con nuevas ideas, con nuevas propuestas, gente que tiene, a mí me ha conmovido con mucha, mucha vocación de defensa del medio ambiente, con mucha vocación de respeto o de anhelos democráticos. Bueno, hay que empezar a abrirnos. así como a los padres les cuesta pero terminan escuchando a sus hijos, bueno, la vieja clase política tiene que realmente escuchar a la juventud porque la juventud ha sido excluida. Así como han sido excluidos los costeños y los campesinos. Dime qué campesino ha gobernado Nicaragua. Así es, sí. Pero, este... O sea, sectores de la sociedad que se han excluido. Yo quiero acotar ahí sobre eso de vieja cultura y cultura joven que no tiene nada que ver con edades. Ah, claro. Porque hay gente muy joven que tiene una vieja cultura. pero aquí se ha visto clara la crisis que se dio como una ruptura generacional, como un quiebre en la sociedad. Y por eso te digo, ha habido una masa crítica de jóvenes. Creo que Arturo Cruz lo decía el otro día en un artículo, o sea, las redes sociales han contribuido a que se desarrolle un pensamiento distinto en una capa de la sociedad, más que todo joven. Pero no solamente las redes sociales. Aquí ha habido por años y años y años esfuerzos que han sido, que muchas veces se ha satanizado a la sociedad civil, pero aquí han habido organizaciones que han educado en temas de medio ambiente. Aquí han habido organizaciones, muchas organizaciones que han educado en temas de nuevos liderazgos. Aquí ha habido organizaciones que han educado en temas de democracia y desarrollo. O sea, de género. mucha gente joven ha recibido de una forma o de otra de distintas organizaciones a nivel municipal, a nivel local, en todo el país, hasta en los lugares más apartados, en la costa atlántica. Y todo eso también va a ir generando un pensamiento distinto en la sociedad, más avance. Claro, yo lo he visto con los productores, por ejemplo. Claro, los productores del campo, gente que también antes tampoco tenía acceso a la información y ahora pues tiene acceso a las redes sociales de todas las edades. Entonces, tenemos que adecuarnos a esto y no se puede pretender ponerle una venda oscura a la gente porque, como decía el Che Guevara, el que abrió el ojo ya no lo vuelve a cerrar más. Sí. Ahora, volviendo un poquitito más para atrás, cuando estabas hablando un poco acerca de del bien comunitario, de la conciencia de la comunidad, estaba pensando yo en lugares en los que se dice, lo que pasa es que esa gente muy culta, muy educada, países en los que se dice esa gente muy culta, muy educada, no tira basura por la ventana del vehículo, espera para depositar en el barril de la basura. Hay un alto, no hay un policía, no viene ningún carro y se detiene en ese alto, hace una pausa en su camino y después, hasta que ha certificado que no viene nadie o ha verificado que no viene, avanza. Y eso lo relacionan mucho con cultura y educación. ¿Tiene que ver esto? Claro que la educación escolar, claro que la educación familiar influye en todo esto y es lógico que la falta de educación, que la ignorancia, incluso a veces el analfabetismo, todo esto, el aislamiento de comunidades rurales donde no hay acceso a la educación son importantes. Pero la educación que se recibe en los colegios o la educación que se recibe formalmente en espacios formales no es suficiente. Necesitamos crear nuevas formas de educación que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado mecanismos, por ejemplo, de educación transversal que se crean redes. Yo te educo a ti, te doy a ti un conocimiento, pero tú se lo das a otra persona o a otras personas. O sea, se forman multiplicadores, se forman replicadores de los conocimientos adquiridos. Entonces, nos educamos unos a otros. Por ejemplo, yo te puedo dar a ti mi conocimiento y tú tomas ese conocimiento y se lo puedes dar a tus hijos, a tu hermano. Por ejemplo, si ese conocimiento te sirvió a ti para mejorar tu vida familiar, entonces tú ves que tu hermano le pega a su hijo, que no se comunica con su hijo, tú ayudas a tu hermano a que cambie esa relación también con su familia. Y lo aconsejas y lo apoyas porque hay muchas formas de educarnos unos a otros. No es solo ir a una escuela o ir a una universidad. Nosotros tenemos que aprender a compartir el conocimiento de forma didáctica, de forma sencilla. Nosotros hemos creado en nuestra organización manuales didácticos con imágenes porque la educación emocional es muy importante. La hemos subestimado mucho y hay que hacer cambios en la lógica educativa de los colegios para que se incorporen temas de convivencia social, temas de género. Al niño hay que señalar desde chiquito, por ejemplo, a la paternidad, a jugar a ser papá, la importancia de la paternidad. Así como se le enseña a las niñas a jugar a ser mamá y la importancia de la maternidad, lo mismo hay que hacer con los niños porque solo ese aspecto es un aspecto que puede hacer profundas transformaciones en nuestra sociedad. imagínate Néstor que mañana despertamos en la mañana y en el 80% de los hogares en Nicaragua hay un padre afectuoso que es capaz de común, no solo el típico padre proveedor, que en realidad en muchos hogares no está porque hay abandono de la niñez y abandono de las parejas, pero imagínate que la mayoría de los hogares aquí o en cualquier país porque esto no es solo un problema local, es un problema general de nuestras sociedades, hay un padre, una figura paterna nutricia, afectivamente, capaz de participar en el proceso de crianza de sus hijos, de dialogar con sus hijos como tú hiciste con tu hija, de transmitir sus afectos, de comunicarse emocionalmente, conectado con sus emociones y capaz de expresarlas, entonces, que se involucre la crianza de sus hijos, lo que no significa que no por eso no va a dejar de poner reglas o no se va a interesar por tener, porque las cosas, porque hay un orden en la vida familiar, obviamente sí, pero eso, ese componente clave que yo te menciono, ¿qué cambios habría en nuestra sociedad? Yo esta pregunta la he hecho, porque nuestras capacitaciones la hemos hecho en muchos países, no solo en Centroamérica, en muchas otras partes y la he hecho en todos los países, en todas las capacitaciones, hago la misma pregunta y siempre, incluso la hice hace poquito en República Dominicana donde estábamos capacitando al Ministerio de Educación, siempre, la respuesta es la misma, cambiaría todo, porque la gente empieza a analizar, ah, si hubiese un padre con esas características, pues bajaría la violencia en la familia, bajaría la violencia en las calles, bajaría la droga, bajaría la adicción al alcohol, bajaría el problema de la deserción escolar, mejoraría el rendimiento académico, también la salud pública mejoraría, mejoraría el ingreso familiar, se acabaría en muchos hogares la pobreza, no acaba la gente de decirlo, entonces, ok, si un solo cambio podría tener tantas repercusiones en una sociedad, quiere decir que tenemos que, yo le pregunto a los asistentes, ¿qué prioridad le darías a este tema en las políticas públicas? De uno a diez, me acuerdo un señor en México con una chamarra de cuero y todo que se paró y me dijo, no, diez es muy poco, doce, esto es lo primero, ah, le digo yo, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Tenemos que empezar a hacer cambios de género, tenemos que construir una masculinidad distinta, una masculinidad no condicionada a la violencia, no asociada al comportamiento agresivo, violento, intransigente, tenemos que construir una maternidad, una paternidad más afectuosa, para lo cual también tenemos que cambiar la maternidad, porque tenemos que dejar como mamás de criar a nuestros hijos para que se porten como machitos violentos, tenemos que dejar de decirle al niño, anda a pegarle a ese niño que te está pegando, porque si no, no eres hombre, o si no te pego yo. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, me quedo con las ganas de seguirle, pero tenemos que hacer la pausa en Adelante Nicaragua, regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, le comentaba a Mónica en la pausa que este tema de la paternidad responsable de la que hablábamos, de haber un padre así, fomentaría autoestima en los hijos, crearía familia con una autoestima más alta y eso cambia muchas cosas. Cambia todo, cambia todo, porque insistimos en que lo que pasa en la familia va a repercutir en todos los otros espacios de la sociedad. Entonces, imagínate la importancia de tener políticas públicas y de tener políticas educativas que transformen esa paternidad actual, que es la paternidad ausente, que es la típica paternidad del padre proveedor que solo da dinero o da golpe o simplemente no está. O da las dos cosas o condiciona una con la otra. Porque en muchísimos casos no está del padre ausente porque se fue con otra, porque no le importó la paternidad, ¿me entiendes? Ese cambio es un cambio que puede hacer muchísimo en una sociedad y toda la inversión que se haga en esfuerzo, en económica, en esa línea, no va a tener una repercusión, va a tener un sinfín de repercusiones. Entonces, es lógico que es como el factor común en las matemáticas, que si un solo cambio puede tener tantas repercusiones en una sociedad, ¿por qué no estamos haciendo más por invertir en ello? ¿Por qué no estamos haciendo más por tener políticas educativas muy decididas para transformar la lógica educativa y que apunte hacia eso? Entonces, bueno, pero no solamente podemos tener una paternidad así si no tenemos una masculinidad distinta y ahí es el intento grande que debemos hacer por cambiar esa idea falsa de masculinidad que nos ha inculcado la cultura machista de que si eres un verdadero hombre eres violento, de que si eres un verdadero hombre eres mujeriego, de que si eres un verdadero hombre eres promiscuo sexualmente, de que si eres un verdadero macho eres esto, lo otro, lo otro, de que si no eres bebedor no eres hombre, de que si... Toda la idea de la masculinidad que en realidad enferma al hombre, enferma a la familia y enferma a la sociedad. Así es. Ahora, esto tiene que ver mucho con voluntades, ¿no? Y las voluntades empiezan en uno. Exactamente. Con voluntad y con un poquito despertar la conciencia de las personas en este sentido porque muchas veces no es por mala voluntad sino por ignorancia que no se hacen las cosas. A veces la gente no, no estas cosas simplemente no las sabe. Fíjate que una vez en una cárcel, me acuerdo que le estaba comentando a una amiga ayer que en una cárcel tenía yo en Guatemala, tenía yo a un marero jefe de una mara tatuado entero a un lado y al otro lado tenía un jefe narcotraficante. Y estábamos hablando con los dos del tema de masculinidades y al final los dos me decían a mí ¿y por qué si usted no nos los educaron antes? Porque no estaríamos presos. Y a mis colegas psicólogas del CEPRE por muchos años lo mismo les pasaba en las cárceles incluyendo la cárcel modelo que capacitaban ahí y lo mismo escuchábamos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en todas las cárceles que visitábamos y que hacíamos trabajo con los privados de libertad oíamos lo mismo. Entonces, sabemos que eso es una gran necesidad también para el hombre. Pero muchas veces se ignora el beneficio que eso tendría de manera que no es solo mala voluntad sino también ignorar cuánto podría ayudarnos a nosotros como personas este cambio y a nuestra familia y a nuestra sociedad. estamos de acuerdo en que cultura de paz no es decreto no es ley totalmente de acuerdo empieza en nosotros y es una serie de actitudes y cambios de pensamiento que que son posibles porque una cosa que me queda y que me gusta del programa es que hemos hablado de que es difícil pero no hemos dicho que es imposible. Cuando decimos que es difícil en realidad no es tan difícil creo que la palabra difícil es un poco engañosa es un desafío diría yo es un desafío grande pero en la medida en que estamos conscientes de los beneficios que vamos a obtener se vuelve más fácil porque el problema es creer que todo esto no vale la pena pero cuando tú te das cuenta de que eso te va a ayudar a ti te va a ayudar a tu familia te va a ayudar a tus hijos a ti como hombre a mí como mujer a la familia a los hijos a la sociedad y que todo esto también tiene que ver con la pobreza lo que estamos hablando tiene que ver con la pobreza porque la gente cree que la pobreza es carencia de recursos pero tiene que ver con las mentalidades y creencias generadoras de pobreza entonces también vamos a tener una sociedad más próspera definitivamente bueno quiero agradecer Mónica que haya estado con nosotros conversando sobre este tema que decía yo en el inicio del programa está de moda en este momento porque si algunos lo miran o hablan del tema hay otros que rechazan el tema porque no saben exactamente de que estamos hablando pero bueno ojalá el programa haya contribuido a esto gracias Mónica gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante en Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes que no no que no 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 Gracias por ver el video.